Hey tú, bigotes de Jorge Ortiz de Pinedo, tráeme cuatro viejas pa' mi solo, y a mi gente lo que pidan, incluyendo vino y perico, que al cabo, aquí el burro paga. Como usted ordene mis cinco patas. Pero muévete, muévete, mesero pendejo. A mi me apodan el burro, por terco, peludo y bribón, soy famoso por lo grande y también por campesón. De todos los animales, yo soy el más patón. Ni modo que lo que tengo, lo haya ganado acarreando leña, o por juntarme con ratas, si fuera así estaría flaco. Zarroso y con garrapatas, solo cargo de la buena. De Michoacán a Tijuana, aviento tres viajes a la semana, y pa' burlar los retenes, al burro nadie le gana, porque al igual que al curita, se espantan con mi campana. Me gusta agarrar la banda, pa' darle vuelo a la hilacha, pero soy burro no güey, cargo mi buena muchacha, y para los camaradas, traigo tres kilos de blanca. Pa' las viejas soy un burro, pero un burro manatero. Y los que se pasan de lanzas, también les tengo su fierro, es una cuarenta y cinco, que deja grande el agujero. Este burro es moderno, y en todo tiene que ver, yo les voy a dar un norte, búsquenme en el internet, pa' que me encuentren rapidito, escriban deseo perico. Dicen que soy de Durango, de Sonora o Michoacán. Ay, quiebrense la maceta, de tarea voy a dejar, y habrán los que llevan bala, no los vaya a atravesar. El burro les dice siuleiro, y a todos sus cuates babay, el pon ya empezó a sonar, y es Mayfren el jardinero. Que polvo vamos a traer, pa' nuestros clientes los güeros. ¡Suscríbete al canal!